Aunque le preocupa la escasez de leche, Jackie agradece transitar por la lactancia porque gracias a ello ha podido regresar a su peso, ya que no por nada calificó a la amamantada como su secreto para bajar los kilos extra del embarazo. Esposo de Jackie Bracamonte se divertía con otras desde antes de su boda. Y es que la modelo debe tener una dotación de leche materna, pues es una persona muy ocupada y por los viajes de trabajo no puede estar siempre al lado de su hija. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.